Con el conteo regresivo de tres, lo hacemos de la siguiente manera. Tres, dos, uno. Lo que intrépido y fuerte, a la guerra morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo indolente y servir, si en su pecho la llama no crece, que templo heroísmo viril. Más que ella indómita y brava, siempre activa la frente alzada, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Quedarse de pie, por favor. Vamos a poner nuestras vidas y nuestra voluntad al cuidado de Dios, tal y como cada quien lo conciba, para que este programa sea conducido por el Padre Celestial. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Padre Eterno, te pedimos que tú ilumines a cada uno de los presentes acá y que tú, Señor, cuide de la República Dominicana y que nos libre de cualquier fenómeno de la naturaleza. Muy especialmente que cuide de nuestra niña y de la juventud de la paz de la tierra. Te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos todos fortalecidos. Por favor, pueden ocupar sus asientos. Ya las cosas se van adelantando y las tenemos unido. Gracias al licenciado Alcina Rima, que está dando la prestancia de este equipo de sonido. Gracias. Con el permiso que todos me confieren, me voy a permitir a dar a conocer las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia y ocupan los asientos de la mesa de otorgue. Se encuentra con nosotros el representante de la ministra de Educación, la profesora Josefina Pimentel, bien representado en esta oración, el doctor Alberto Martínez. Vice-Ministro de Deportes, director de Deportes Escolar y Universitario, a gloria de Deportes, nuestro campeón, el alineado de Aguas Abiertas, el licenciado Marcos Díaz. Se encuentra en la mesa de honor un gran amigo de todos, de mi hermano, un recalco de trabajar de calidad, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física del INEFI, me refiero al licenciado Ángel Danilo Mesa. En la mesa de honor se encuentra también el subdirector general del INEFI y director técnico de este programa, me refiero al licenciado Nelson Acevedo. Presente también en la mesa de honor, gran dirigente deportivo de la disciplina bolígrafo, el federado de la federación de bolígrafo, y es el otro Nelson que tenemos en la mesa, el hermano Nelson García. Ramírez, por favor, Nelson Ramírez. Nelson Ramírez, gracias por estar con nosotros. Otra de estas personalidades nos honran, y aquí en el extremo se encuentra... Roser Alnó. Ah, Roser Alnó, también del Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, estas personalidades, tiene la distinción de ocupar los asientos de la mesa de honor, para dar las palabras de saludaciones y bienvenida, y orientaciones generales sobre el lanzamiento del programa MUEA, por una escuela activa, sana y divertida. Este programa está dedicado al Bicentenario del Patricio Grupo Paludable, y para dar las palabras de saludación y bienvenida, vamos a escuchar al licenciado Ángel Danilo Mesa. Buenas tardes, licenciado Adalberto Martínez, viceministro de Educación, en su calidad de representante de la señora ministra, maestra José Quinta Pimentel, licenciado Marcos Díaz, viceministro de Deportes, encargado de Deporte Escolar y Universitario, profesor Nelson Acevedo, subdirector general del INEFI, nuestro amigo Nelson, quien además de ser miembro de la Federación Dominicana de Bolígol, es un aliado del INEFI, maestro de generaciones, y gran colaborador de esta actividad. El profesor Rosal Arnoa, encargado de recreación del programa JUEA. A nuestra llegada al Instituto, también agradeciendo la presencia de los señores de la prensa, los demás subdirectores del INEFI, que se encuentran aquí, Mario Emilio, Simeón, el personal del INEFI, los técnicos, los directores sonales, así como los técnicos digitales y asesores, amigos y amigas. Al llegar al INEFI, no encontramos un programa en ejecución. La educación física nacional puede seguir adelante, como hasta ahora lo ha hecho, con programas que vayan a incentivar la práctica de la educación física y la promoción de la actividad física en las escuelas. Un programa porque va de manera integral a resolver las grandes necesidades que tienen los educandos de la República Dominicana de tener un mejor cuerpo, una mejor mente, y emplear sus actitudes en beneficio de la sociedad. El INEFI tiene ese rol por delante. En mediato, nos comunicamos con el equipo de hombres y mujeres que nos acompañan y con el permiso y la aprobación de la señora ministra y diseñamos el programa Juega por una escuela activa y divertida. Debo señalar que para este programa hemos contado con la experiencia del profesor Nelson Acevedo quien a su vez es signatario de un programa similar en Brasil que se llama Allita Sao Paulo. Pero quisimos extrapolar, quisimos acondicionar la experiencia de otros países en la República Dominicana tomando en consideración la realidad de la educación dominicana de las escuelas y también la realidad de la educación física. Este programa va a consistir en actividad física desde que entran los jóvenes a la escuela y vamos a hacer un énfasis especial en los horarios extendidos en aquellas escuelas donde se duran de siete a ocho horas diarias de docencia. Comenzaremos con la gimnasia matutina. En la mañana tendremos un espacio para que toda la escuela haga un poquito de gimnasia en la mañana aeróbicos, calitecnia y comencemos de una vez la docencia de manera activa. Entre hora y hora vamos a tener pausas activas en las cuales también vamos a tener actividad física. A la hora del recreo vamos a tener los recreos divertidos, un programa que hemos rescatado de otras administraciones en el cual los líderes que se formen en las escuelas van a hacer movimientos recreativos supervisados por los maestros de educación física y también ayudados por el personal del Ministerio de Deportes que para esta ocasión el Ministro de Deportes Jaime David Fernández Mirabal nos ha prestado la colaboración. Pero también en la tarde en los horarios extendidos y donde aplique vamos a tener las actividades propias de las convivencias curriculares y algunos clubes deportivos escolares. Además de las olas de educación física que están programadas en el calendario escolar. Nosotros los sábados en los también donde aplique vamos a volver a la escuela a formar clubes a practicar algún tipo de deportes para que el amor por la escuela no sea nada más en las horas obligatorias de clase. Pero ustedes dirán que esto va como que es un programa demasiado amplio. El INEF cuenta con un grupo de técnicos en cada distrito un grupo de asesores que a su vez son supervisores y encargados de acompañamiento y también de directores por zona. pero también cuenta con un grupo de empleados que van a estar a disposición de este programa para reportar quiénes son los maestros que mejor ejecuten el programa juega. Al final del año nosotros vamos a premiar a los maestros los técnicos y los asesores que hagan un mejor trabajo en el programa juega. Señoras y señores se aprende jugando. al final todos los deportes se convierten en un juego y nosotros estamos aquí por un juego hasta de la propia vida. Vamos a apoyar este programa vamos a dar el seguimiento nuestros hijos están en el sistema escolar tanto en la escuela pública como en la escuela privada y queremos que ustedes se conviertan todos en monitores de este programa juega. Yo quisiera no pasar por alto la oportunidad de estar con todos ustedes para invitarles a apoyar las iniciativas y los programas que estamos desarrollando en el INERVI conjuntamente con el Ministerio de Educación. En la actualidad un grupo de hombres y mujeres de todo el interior del país están participando en el cuarto concurso nacional de clases de educación física que se encuentra ahora en su etapa final. Yo quisiera que ellos que están aquí bien en la mayoría del interior del país y también los de aquí de la provincia y del distrito se pongan de pie para desearles a los profesores y todos los encargados desearles que clases de educación física en la República Dominicana. Quisiera pedirles también que nos acompañen al lanzamiento del programa Juega el próximo 7 de noviembre del Día del Deporte en el Parque del Este. Pero a su vez Juega se estará practicando este mismo día o lanzando a nivel nacional con un promedio entre 270.000 y 300.000 alumnos de manera simultánea. sería ese programa bastante ambicioso pero se va a extender a los más de 2 millones de alumnos que tenemos a nivel nacional. El próximo día tres también comienzan las convivencias intramurales. En cada centro como parte también del programa Juega estaremos jugando las bases de recreación que las bases de la convivencia las tendrán en sus manos y el próximo día 28 en la Gran Arena del Cibao vamos a tener lanzamiento de las convivencias curriculares. En fin los invito a disfrutar del aire de la oxigenación de esta nueva gestión del INEFI una gestión participativa una gestión administrativa y una gestión para la historia que se dundará en el momento de la actividad física a nivel nacional y crear hombres y mujeres integrales de bien. Sean todos bienvenidos a esta actividad y vamos para adelante manos a la obra como nos dice nuestro presidente Andrés Belén. Muchas gracias. Palabras muy especiales palabras de la realidad a cargo del director ejecutivo del Instituto Nacional de la Física de la Iglesia el licenciado Ángel Danilo Mesa ya la energía ha regresado gracias a la planta de la emergencia ya el sonido está ajustado ya el sonido oficial y todo listo bien picadito para que el tiempo sea aprovechado de nuestra enviado también como dijo el licenciado Manuel Mesa resaltar la presencia de los senadores especiales asesores regionales y directores de zona gracias por estar con nosotros y gracias por tanta calidad. que bueno que la educación el deporte vaya junto de la mano como pronunciaron esos grandes gobernantes como José Martí dijo que la educación comienza en la cuna y termina en la turba el gran Patricio Juan Pablo Varte dijo que la educación y el deporte van siempre de la mano ya que nuestro Patricio Juan Pablo Varte fue un gran civilista y está dedicado al licenciado desde la nombre de nuestro Patricio Juan Pablo Varte vamos a escuchar las palabras del representante de la ministra de Educación la profesora Josefina Mimiter y el representante de la educación por el doctor Adalberto Martínez viceministro de Educación señor Mesa señor Díaz señoras de dedos y demás integrantes de la mesa que encabeza este acto técnicos profesores asesores periodistas comunicadores invitados amigos todos para el ministerio de Educación el tema relacionado con la educación física y con deporte es central y es fundamental para la labor que nosotros realizamos en consecuencia para la licenciada Josefina Pimentel y para el equipo de trabajo que le acompaña no se trata de dar un simple apoyo de una iniciativa de esta naturaleza se trata de asumir como elemento central como elemento capital de la formulación curricular todos los esfuerzos que pudieran realizarse en este sentido y es esta la razón por la cual el INEFI y en este momento su líder su tutor su director general el licenciado Mesa cuenta y contará con todo el apoyo que sea necesario desde el Ministerio de Educación a fin de que los programas que son puestos en marcha tengan el éxito previsto y el éxito no lo vamos a medir simplemente por la consecución de unos propósitos y objetivos el éxito para nosotros va mucho más allá porque tiene que ver con la materia prima tiene que ver con los niños tiene que ver con los adolescentes tiene que ver con los jóvenes y las personas adultas con las cuales trabajamos y las cuales son el sentido y razón de ser de cualquier sociedad en consecuencia no es una casualidad que el honorable señor presidente de la república licenciado Danilo Merina haya colocado como uno de los tres ejes fundamentales del gobierno del partido de la liberación dominicana el tema de la educación no es una casualidad y no es un complemento sino que es una cuestión medular simplemente por la convicción que tenemos que la esperanza de un país como la república dominicana no es otra sino la educación pero la educación no simplemente de la mente no simplemente del cerebro sino de la personalidad de la persona humana del individuo con toda la integralidad que conlleva ser persona ser un sujeto así no sólo este programa juega sino todos los programas que ponga en marcha el INEFI van a tener la mayor consideración y el total aprecio de quienes estamos al frente en el Ministerio de Educación y lo vamos a hacer no simplemente porque sea el señor Mesa que está al frente o el señor Acevedo o el señor Díaz lo vamos a hacer porque la mente y el cuerpo son materia prima de nuestro servicio de nuestro trabajo de la educación he dicho anteriormente que no se trata de acciones complementarias sino de acciones medulares de la propuesta curricular simplemente ustedes estarán haciendo avanzar esa parte que corresponde a su especialidad mientras nosotros totalmente topos brutos en esto que ustedes son tan hábiles vamos a estar ocupándonos de lo otro pero no nos preocupa ustedes son ese otro brazo de la educación y por eso van a contar con todos nosotros van a contar con todo el respaldo no solo el respaldo moral sino el respaldo presupuestal indispensable así que señores les deseo mucho éxito y espero que sea un excelente nuestro día muchas gracias gracias a la doctora la doctora la doctora la doctora en representación de la la doctora la doctora la doctora la doctora Josefina Pimentel gracias por tan bonita palabra y por tanta calidad en las observaciones una escuela activa es una escuela más saludable y con mejor emprendimiento y constituye un lugar mejor para trabajar por eso el programa juega una escuela activa sana y divertida el Instituto Nacional de Educación Física cuenta con la propia de todos y de ustedes que son los protagonistas de la voluntad de la vamos a con acción al escuchar las palabras del ministro de reportes y director del programa de deporte escolar universitario a gloria del deporte campeón en la nación aguas abiertas me refiero al licenciado Marcos Díaz saludos muy buenas tardes nuestro apreciado director de INEFI Danilo Mesa el ministro de educación Alberto Martínez igual a los demás presentes en la mesa técnica el subdirector de INEFI Nelson Macevedo todos los presentes a la prensa profesores y demás integrantes colaboradores de este gran proyecto de parte del ministerio de deporte que dirige doctor Manuel Fernando Mirabal nos sentimos sumamente negociados de formar parte y dar apoyo a este gran proyecto juega como bien ya se ha comentado la prensa existe esta visión de hacer patria a través de la unión de los ministerios de deporte con el de educación y al cual se une también la parte cultural del ministerio de cultura y de juventud con una visión de un trabajo transversal el cual nos permita a nosotros desarrollar entes una sociedad con un crecimiento integral trabajando solamente lo que es deporte divorcial lo que es el desarrollo del intelecto y el conocimiento no hacemos patria sino trabajándonos unidos llegando a la juventud a través del desarrollo deportivo con el cultural con las iniciativas de juventud y con todo lo que tiene que ver y yendo a la cabeza como bien se dice lo que es la estructura del ministerio de educación yo no quiero terminar las cortas y breves palabras sin antes felicitar a todos los responsables de crear esta iniciativa con la cual no nos podemos nosotros ahora mismo imaginar el gran valor que va a tener el inicio llegar a 4.000 escuelas con la base señora aquí presente la base cuando hablamos de problemas de seguridad ciudadana cuando hablamos de problemas de salud cuando hablamos de problemas de educación es un proyecto con esta iniciativa que realmente se trabaja sobre la base para disfrutar en el mañana de una sociedad más positiva más saludable más educada así que yo en los personales en nombre del ministerio felicito a la dirección de la INEF al ministerio de educación a todos al coordinador y a todo lo que tiene que ver con esta iniciativa y solamente garantizamos que desde el viceministerio del deporte escolar y universitario continuaremos ese trabajo que se inicia en la base de la actividad física la educación física y la bueno y programas de recreación así que damos la garantía de que continuaremos los esfuerzos que salgan desde aquí para nosotros poder garantizar entonces la la continuidad en la parte deportiva muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente siempre amable siempre a Fave del viceministro de deportes y gloria de la natación muestra campeón de aguas abiertas nuestro Marcos Díaz así que muchísimas gracias yo mediante el día 7 se dará inicio a este programa nuevo como dijo Daniel Omeza en el Parque Celeste y los detalles técnicos recaen la responsabilidad del subdirector general del INGENTI el licenciado Nelson Macevero con los detalles técnicos y después de los detalles técnicos creo que tendremos el panel de preguntas y respuestas de los hermanos de la provincia muy buenas tardes antes que todo queremos despedir al viceminito a la muerte que el público que nos ha hecho permiso la ministra quiso estar presente pero por razones ajenas a su voluntad pero fue bien representada por Alberto gracias ante todo bueno ya te pedí al Alberto y saludar a los demás integrantes de la ministra del norte el licenciado Daniel Omeza director ejecutivo del INEF Marcos Díaz viceministro de deportes específicamente el encargado del deporte escolar universitario por lo tanto el aliado directo de estos programas el anfitrión de esta casa nuestro hermano Pico Calle Nelson Ramírez que no es casualidad que estemos aquí porque incluso el programa juega va a desarrollar un lugar muy específico y muy interesante con la federación de oligol y otros organismos y a Roser y a Roser encargado de la creación del INEF y así mismo a los señores de la prensa a los directivos hay una frase que preside este brochure que ustedes tienen en sus manos y queremos iniciar con esa frase no sin antes decir que brevemente vamos a tocar son tres puntos sobre este programa que responden cada punto responde una pregunta ¿por qué? ¿para qué? ¿y cómo? el programa juega la frase que cita el brochure es el juego es el trabajo del niño su oficio su vida ahí entra el porqué ¿por qué juega? porque ese es el único la única ocupación a la que debe dedicarse el niño incluso cuando va a la escuela incluso cuando estudia porque el niño aprende un año es juega porque precisamente es el juego el principal instrumento y medio de la actividad física y de la educación física es juega porque es lo que necesita nuestra niñez en un mundo que presenta tantas amenazas en un mundo que fuera de la escuela presenta tantos desafíos pero también dentro de la escuela por eso simple y llanamente juega pero con un eslogan que tampoco es una casualidad un eslogan que dice por una escuela activa sana y divertida activa porque estamos hablando de lograr que los estudiantes tengan cada vez un mayor nivel de actividad física al interno de las escuelas porque es un medio para la educación física pero a la vez es un mecanismo de garantizar la salud sabemos que es un reto para el mundo entero el nivel de sedentarismo ya la sociedad dominicana de cardiología seguro nacional de salud que ordenó un estudio que le explicaba determinaba que el nivel de sedentarismo la baja actividad física de la sociedad dominicana incluyendo de los niños anda rondando casi un 30% y se prevé que para los próximos años como sucede en otros países en nuestro país ese nivel bajo de actividad física vaya generando gran cantidad de problemas de salud que incluso puede generar no solamente movilidad sino hasta mortalidad en los futuros adultos pero además esta actividad física no solamente es de la salud no solamente permite ese medio de la educación física sino que forma ciudadanos ese ciudadano que admira a la sociedad alejado de la violencia alejado de la delincuencia porque el niño que se dedica a jugar no tiene espacio para ninguna de estas actividades nocivas pero hay un valor agregado debo decirles que un estudio que se hizo que hizo la UNESCO donde comparaba académicamente todos los países de América Latina en el cual por cierto nuestro país está en números rojos determinó que hay un factor que se asocia al rendimiento académico y es el clima de la escuela el ambiente en que se relacionan los estudiantes entonces ¿por qué no hacer a través del juego una escuela más divertida que permita que nuestros niños abandonen menos la escuela? hay experiencias que lo dicen así es difícil que un niño que esté involucrado en juegos cotidianos que cada recreo sea divertido con actividad física deje de ir a la escuela hay experiencias en el país que han demostrado eso es decir que si logramos que los niños jueguen la escuela los niños y por lo tanto la familia y la sociedad va a ser más activa más salida y más divertida porque la escuela concentra el 30% de la población que nos dice nuestro último censo que tiene el país pero además los niños tienen la capacidad de alejar a los adultos es decir que si el niño está negro toda la sociedad va a estar y tendremos una sociedad con menos violencia con menos violencia ese es el porqué y el para qué para hacer esa escuela activa sana y divertida ya el director describió las 10 estrategias ahora bien esas estrategias tienen algunos detallitos que quiero agregarles en el cómic el próximo viernes de 7 de noviembre día nacional del deporte la ministra de educación acompañada de unos 3.500 niños distribuidos en 20 módulos recreativos en el parque del este recientemente recuperados por las autoridades deportivas gubernamentales y por las autoridades municipales van a estar distribuidos ahí jugando juegos tradicionales vigila la placa el matado pero trataremos que nadie salga en el senador y juegos predeportivos el mismo oligol el mismo baloncesto en fútbol pero de forma recreativa esos 3.500 niños acompañarán directamente a la ministra pero formarán parte de un número de unos 260.000 niños que estarán desarrollando la misma actividad en 104 distritos educativos en 1.600 escuelas de todo el país simultáneamente el segundo día siguiente noviembre incluso las 18 regionales educativas tendrán asimismo 17 actos simultáneos de la ministra para hacer la apertura de este programa pero eso es solo la apertura habrá un sinnúmero de actividades ya le mencionaba por ejemplo que por la propia federación de voleibol vamos a tener una actividad similar solo en voleibol donde aquí en el parque de verde habrá más de 2.000 niños desarrollando los niños es decir que esto va a ser masivo no va a jugar solamente un niño va a jugar toda la escuela y va a desarrollarse la actividad durante todo el año y garantizaremos que con ello como decía un escribillo de los cuatro juegos escolares de la autoría de una canción de Manuel que decía juega el país cuando juegan todas las escuelas vamos a dejar en manos de los niños el futuro y verán que aunque el futuro no es un juego jugando los niños garantizaremos que verdaderamente el porvenir de la República Dominicana cambie para bien muchas gracias